Bueno, chicos, vamos a comenzar. Lo principal es que estéis tranquilos. ¡Qué justo, por favor! Los chicos vais a tener siete minutos con cada chica, y viceversa. Niños y niñas, ¡al salón! Que yo ordeno la en contra de los psicólogos. Me estoy haciendo un piso horrible ahora, vengo, ¿vale? Zulu, ¿te suena? Un poquito soso para ti. ¿Soso? Yo te gustaría que te lo metiera. Mi mancha, todito, bravo. Tú me llamas compañera, pero lo que quieres es una esclava que de vez en cuando le eches un polvo, ¿verdad? ¿Quién te voy a decir? ¿Sabes dar masajes? ¡Dale, masqueña! O me dejas en cuando, llamo a la policía. ¿Te contaste que descubriste lo más tuve hace unos cinco años, jugando con la cachofa de lucha? Ni a la cachofa, ni a la cachofa. No les gusta a los hombres. No, 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 me pillas bien, dime. Claro, como si tienes tu maridito, tu hijita, con tu vida perfecta, pero no tienes ni puñetera idea de la cosa que está en el mercado de los monteros. ¡Ah! Chuch. No, 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 no. Gracias.